El día de hoy voy a estar probando mi conocimiento acerca de Phasmophobia. Así es muchachos, el día de hoy voy a estar utilizando una página que me permite crear quizzes personalizadas utilizando la inteligencia artificial. La página en cuestión se llama quiz.com muchachos y es la que está patrocinando el video del día de hoy. A mí me pareció perfecto colaborar con esta página porque me iba a permitir hacer un test de conocimiento acerca de Phasmophobia que no existe en ningún otro lado, que literalmente va a ser creado con la ayuda de ChatGPT. Si ustedes quieren probar esta página y hacer un test completamente personalizado de lo que ustedes quieran, pueden utilizar el enlace que dejo en la descripción para entrar a la página y hacer sus propias encuestas. Pero pues sin más que llegar, vamos a empezar. Lo primero que voy a estar haciendo es que voy a agregar test fácil de Phasmophobia. Yo tengo la idea en este video de crear un test fácil, un test nivel intermedio y un test en modo experto para ver más o menos en qué nivel me encuentro actualmente. Vamos a darle a generar quiz en este botón de aquí. Automáticamente va a detectar mi idioma. Y pues se puede jugar con muchas más personas. Se pueden llegar a jugar con 300 personas a la vez. ¿Cuál es el objetivo principal en Phasmophobia? Ok, el objetivo principal de Phasmophobia es escapar de la casa y identificar fantasmas, definitivamente. Acabamos de ganar mil puntos. ¿Ve aquí abajo? Identificar fantasmas. La barrita te marca cuántos puntos vas a ganar si contestas en ese momento. Y tiene que ver con cuánto tiempo tardes en contestar. Phasmophobia es un juego de investigación de fantasmas en línea exacta. También te ha generado una imagen con inteligencia artificial que te ha que ver más o menos con la pregunta. ¿Cuántos jugadores pueden jugar juntos en una partida de Phasmophobia? Cuatro jugadores. Este test está súper facilito. ¿Esto qué es? ¿Una barra? Hola, 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 hola. Cuatro jugadores. Submit. Ok, no me dijo cuántos puntos me iba a dar o sí. Fue correcta, ¿no? Sí, la respuesta es correcta. Cuatro jugadores. ¿Se imaginan que estuviera mal? Digo, porque obviamente existe un margen de error, ¿no? Tiene información acerca del juego, pero dudo mucho que tenga el conocimiento a full, ¿no? Será cosa de averiguarlo cuando empiece a aumentar la dificultad de las preguntas y todo esto. Llevamos dos mil puntos. ¿Qué herramienta se utiliza para comunicarse con los fantasmas? Ah, Spirit Box. ¿Altavoz? ¿Tablero de Ouija? ¿Teléfono móvil? ¿Walky-talky? ¿Qué preguntas son estas? ¿Qué respuestas son estas? ¿Walky-talky o altavoz? No puedo creerlo. ¿Tablero de Ouija? Supongo. Iba a decir Spirit Box, pero a lo mejor el tablero de Ouija tiene más sentido, ¿verdad? Como un tono idiota. Sí, sí, exacto. El tablero de Ouija es más obvio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Soy tonto? ¿Soy estúpido o qué pasa? 594 puntos. Nada más. Qué triste esto, ¿eh? Qué triste. Me tardé mucho en reaccionar con el tablero de Ouija. Es que yo me saqué de onda cuando vi teléfono móvil, walky-talky y no sé qué. ¿Qué objeto se utiliza para detectar huellas dactilares de fantasmas? La linterna UV. Cámara fotográfica y grabador. Linterna UV. Ahí está. 997 puntos. Facilito. Este nivel verdaderamente es muy, muy sencillo. Será cosa, les digo, de ver los siguientes niveles. A ver qué tan complicado se va poniendo. Me encanta cómo generó una luz como UV con la imagen esta de inteligencia artificial. Me encantó. Ya saben que todo hoy en día, muchachos, es inteligencia artificial. Nos vamos a quedar sin trabajo. Ya ni siquiera va a haber influencias en el futuro. ¿Cuál es un tipo de fantasma en fasmofobia? La Banshee, el Oni. El vampiro. ¿Se imagina que agregaran un vampiro? Bueno, básicamente o técnicamente el... ¿Cómo se llama? El moroi es como un vampiro porque va succionando el alma de las personas y no sé qué. Algo así dice la descripción si le ponen atención. Pero bueno, es moroi, no vampiro. Mil puntitos. Ni siquiera sé cuántas preguntas sean. Creo que son como 10, 8 preguntas. Para purificar es el incienso. Agua bendita, cruz, sal, vara de incienso. Let's go. Mil puntos. Facilísimo. Y la imagen que creo no tiene nada que ver. No tiene nada que ver la imagen con una vara de incienso, pero bueno. Tal vez hizo un montón de sal, quizás. La vara de incienso se utiliza para limpiar áreas y prevenir la actividad fantasmal. Let's go. Muy, muy, muy sencillo por lo pronto, pero les digo. ¿Qué herramientas se utiliza para medir la temperatura en fasmofobia? No, súper fácil. Termómetro. Termómetro. ¿Termómetro infrarrojo? ¿Se imaginan que sea la otra? Termómetro. No, no, sí, sí, termómetro infrarrojo. Me había espantado. El termómetro que hizo con los stats y todo como de un videojuego. ¿Qué pasa? Es útil para encontrar habitaciones frías, lo que indica actividad fantasmal. Exacto, exacto. Falta una pregunta más y después podemos pasar al test intermedio. Doble puntuación. ¿Cuál es el nombre del camión en el que los jugadores comienzan cada partida? ¿Cómo que tiene un nombre? ¿Rayo McQueen? Camión de control, camión de investigación, camión de rescate, camión de suministros. Camión de investigación, ¿qué lo voy a poner? No tengo idea del nombre del camión. Camión de control. Perdona, ¿cómo que camión de control? El camión de control es donde los jugadores obtienen información y herramientas. Me estás diciendo que tenía... Me encantó cómo dijo mi nombre al final para la victoria y todo. Preguntas fáciles de fasmofobia. ¿Cuántas estrellas le das a estas preguntas? Les doy cuatro estrellas porque verdaderamente hubo un par de preguntas que como que no hicieron mucho sentido. O mejor dicho, las respuestas, ¿no? Y la pregunta del nombre del camión. ¿Yo cómo voy a saber cómo se llama el camión? Tiene muchísimo más sentido que esto diga camión de investigación a que diga camión de control. ¿En qué momento le pondrían a ustedes camión de control si son investigadores paranormales? Pero bueno, muchachos, vamos a pasar con el siguiente quiz a ver qué es lo que sigue. ¿Cómo le doy aquí? Tengo que darle aquí en internet, ¿no? Stop hosting. Exacto. Y vamos a crear ahora entonces un quiz con dificultad intermedia, ¿vale? Que se va a llamar preguntas intermedias. Preguntas. Le pongo difíciles. Difíciles de fasmofobia. Le pongo difíciles y después le pongo preguntas de experto. De una vez para empezar con preguntas más difíciles porque verdaderamente las que nos generó fueron demasiado sencillas. Entonces tenemos que hacer preguntas difíciles de fasmofobia a generar. Y pues ahorita nos vemos ahorita que termine de generar como tal la encuesta porque sí se toma como unos dos o tres minutos, muchachos. Ahí está, ya terminó de generar la encuesta, muchachos. Sin embargo, aquí existe un botón para dar una como vista previa acerca de las preguntas que vienen. Yo le voy a dar preview. Voy a tapar así con mi mano las preguntas que vienen en este test que acabamos de generar. Nada más quiero ver la primera y la segunda. Nada más para ver más o menos qué es lo que me esperan las demás. No quiero spoilers, ¿vale? Preview. Ahí está. Acá alcanza a ver las dos primeras que dice cuántos tipos de fantasmas hay en fasmofobia. ¿Cuál es el nombre de objeto que detecta la actividad de los fantasmas? Vale, 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 vale. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ahí está. Vale. Quito esto. Vamos a darle a empezar con el test generado por la inteligencia artificial. Nuevamente escogemos el gran personaje que se puede personalizar completamente si quieren. Y vamos a ver qué preguntas vienen. Utilice información hasta septiembre del 2021 como el chat GPT. ¿Cuántos tipos de fantasmas hay en fasmofobia? El fasmofobia hay 24 fantasmas. Ah, no, pero en septiembre del 2021, ¿cuántos fantasmas había? ¿Había 20? Los últimos... ¿20? En septiembre del 2021, ¿cuántos fantasmas había? Puede ser que haya 18 en septiembre... 12. En septiembre del 2021 no había 12 fantasmas, ¿o sí? Esto no tiene ningún sentido. Perdona. Perdona que ya... Es que ya es el futuro, muchachos. ¿Cuál es el nombre del objeto que detecta la actividad de los fantasmas? Ok. La pregunta anterior fue un completo fail. El MF, el EVP, el GPS o el RMS. El MF, vale, vale, vale. Me encanta cómo genera un lector de actividad aquí. ¿Se imaginan? Este fue el nivel 5 del MF en fasmofobia. Ahora que salga la actualización, este va a ser el nivel 5. Ahora sí ya no sé qué pregunta Aveni porque nada más alcancé a ver las primeras dos. El objeto se utiliza para comunicarse con los fantasmas. Ok. La Ouija. Tableo de Ouija, radio, grabador o teléfono. Ah, sí, le marco por teléfono a mi querido fantasma de confianza. Ok. Falta que aquí me de la respuesta a la radio en vez del tablero de Ouija. Vamos a darle tablero de Ouija, pero si me pone radio... Miren, si es una Ouija la que están haciendo. Oigan, esta imagen les quedó perfecta, ¿no? Para generar aquí como para la respuesta y eso. Permite a los jugadores hacer preguntas a los fantasmas. Exacto. ¿Pero ese tablero de Ouija de nivel 5 también para el Fasmu con la nueva actualización quedaría perfecto? No, yo no vamos muy bien con la puntuación, pero ahora que lo pienso... ¿Cuál es el nombre del fantasma que se alimenta de la energía eléctrica? Ah, Raiju. ¿Por qué sabías que es un Raiju? No, el Jin. El Jin es el que acelera cuando tiene ese switch a los encendidos. Tendría que ser el Jin. Jin. Les digo, el tema de puntuación no tiene mucho caso porque no estoy compitiendo con nadie más más que conmigo. Con que las tenga correctas las respuestas, todo bien. ¿Saben? Para mí eso ya es un perfecto. Es que ya no me voy a preocupar tanto de responderlas lo más rápido posible, sino de contestarlas bien. Se alimenta de energía eléctrica y puede apagar las luces. No puede apagarlas. El Jin no puede apagar las luces. ¿A qué se refiere esa cosa? ¿Qué objeto se utiliza para detectar huellas dactilares de fantasmas? La linterna no ve. Esa pregunta ya la habían hecho antes, ¿no? Luz ultravioleta. Perfecto. Hola. Luz ultravioleta. La cara del señor todo estengido y de que están ocupados los tres baños aquí al fondo. Por eso está bien enojado. Pero me voy a detectar huellas dactilares y otras pruebas dejadas por los fantasmas. Exacto. Y eso está próximo a cambiar, ¿eh, muchachos? Está próximo a cambiar en cómo funciona la luz ultravioleta. Si no lo han visto, pueden checar un video de los que he subido recientemente hablando acerca del tema. ¿Cuál es el nombre del fantasma que ataca a los jugadores solitarios? A los jugadores solitarios. La Banshee, el Jin, Polter y eso es Revenant. Yo creo que la Banshee, porque la Banshee es la que se obsesiona con un solo jugador. De todos los que hay en la partida, se obsesiona con uno solo. El Jin, no. El Poltergeist, no. El Revenant, tampoco. Tiene que ser la Banshee. A ver. Banshee. Exacto, la Banshee. La Banshee es el fantasma que se obsesiona con un solo jugador y, de hecho, a mitad de cacería no puede hacerle daño a otros jugadores que no sea con el que está obsesionado. Si el jugador está fuera de la casa, me parece que funciona como un fantasma normal. Eso lo explico bien en mi guía de fantasmas. ¿Qué objeto se utiliza para detectar la temperatura ambiente? La temperatura ambiente, el termómetro, claro. Termómetro, fácil. Ese termómetro aquí de tecnología de Tokio. Perfecto. El termómetro se utiliza para detectar cambios en la temperatura ambiente causados por fantasmas. Exacto, muchachos. Exacto. ¿Cuántas preguntas faltan? Faltan dos preguntas para terminar este. Preguntas difíciles de Phasmophobia. El próximo podría poner... Ah, no es la pregunta final. Ya. Ok. ¿Cuál es el nombre del fantasma que puede volar y atravesar paredes? Ninguno. El espectro únicamente, ¿no? El espectro es el único fantasma que en su descripción dice que puede volar y atravesar paredes, pero no puede atravesarlas ni volar ni nada de esto. O sea, el fantasma lo único que pasa es que no pisa la sal, ¿saben? Porque vuela. Uy, pero en cacería lo vas a ver normal. El espectro, el Wraith. Ahí está. El Wraith. Exacto. Me encantan las imágenes que hace de fantasmas. Esto parece como de un meme de esos de que... Así me ves todo normal, pero... Me encanta el huevo con salchicha o algo así. Y el ganador es... Nia B. Nia B. Let's go, muchachos. Le vamos ganando a la competencia. Reventando como siempre en solitario. A este le voy a poner tres estrellas. La verdad, este me convenció todavía menos que el otro. Porque las preguntas que hacía, por ejemplo, que había 12 fantasmas en septiembre del 2021. ¿Ustedes pueden creer eso? En septiembre del 2021 ya había salido la actualización. Que introdujo el proyector Dots, me parece, y todo eso. Entonces ya estaba como tal varios fantasmas de los más recientes. O sea, cuando recién se lanzó el juego, creo que había 10 fantasmas. Cuando recién se lanzó. Y eso fue en octubre del 2020. Cuando yo empecé a jugarlo. Pero vamos a pasar con el siguiente quiz, el siguiente test. Que yo creo que lo que voy a hacer, muchachos, es que voy a ponerle preguntas imposibles de fasmofobia. Preguntas imposibles de fasmofobia para expertos. A ver si me da una variación. Porque hubo preguntas que se repitieron en esa. Tal vez si le pones un texto más descriptivo al tema de crear preguntas y esto. Imposible para expertos. Que no, que solamente, no, no se puede escribir más que esto. Tiene un límite como todo lo que tiene la barrita esta. Hasta aquí llega el límite de lo que puede escribir. Preguntas imposibles de fasmofobia para expertos. Y si este test no me convence, yo creo que voy a hacer otro preguntándole. ¿Qué evidencia tienen los fantasmas de fasmofobia? Y saben que eso va a estar bien bizarro. Porque primero, yo no me sé absolutamente para nada las evidencias de los fantasmas con unas cuantas excepciones. Por ejemplo, el mímico, ¿no? Que es muy fácil acordarse de eso. Y otra, es que tiene información según hasta septiembre de 2021. Cuando puede ser que todavía no hayan cambiado las evidencias de los fantasmas. Creo que me acuerdo más de las evidencias viejitas que de las nuevas. Pero vamos a darle a generar quiz. Vamos a esperar a que lo haga. Y nos vemos en un momento, muchachos. Ya está, muchachos. Acaba de terminar de generarse este quiz. El tercer quiz con preguntas imposibles de fasmofobia para expertos. Vamos a darle vista previa. Nada más para checar la primera o segunda pregunta. ¿Cuál es el rango máximo de temperatura para que un termómetro detecte un fantasma? ¿Y cuántos minutos tarda un crucifijo en recargarse después de evitar una casa? Me estás tomando el pelo, ¿verdad? Lo bueno es que ya no estoy como calvito. Ya tengo un poco de pelo, ¿no? Pero me estás tomando el pelo con esas preguntas. A ver, el crucifijo no se recarga. Y el rango máximo de temperaturas para detectar un fantasma no existe. Vamos a empezar esta quiz. A ver cuáles son las respuestas que según esta inteligencia artificial tiene preparadas para nosotros. ¿Cuál es el rango máximo de temperatura para que un termómetro detecte un fantasma? 20 grados, 15 grados, 13 grados, 10 grados. El rango máximo de temperatura para que un termómetro detecte un fantasma. Sería 10 grados. Sería 10 grados la respuesta, ¿no? Para ubicar el cuarto del fantasma. ¿Cómo que 13 grados? Perdón por gritarles, perdón por exaltarme. Pero ¿cómo que 13 grados? Siendo 13 grados en tierras el límite para detectar actividad paranormal. ¿Será eso verdad? ¿Será que la habitación del fantasma sí puede llegar a dar 11 o 12 grados? Y supongo que da 6 o 7. No se recarga. Un minuto, 10 minutos, 6 minutos, 5 minutos. ¿Cuánto tarda un crucifijo en recargarse? Y me está haciendo a Jesucristo en una cruz. Le voy a poner un minuto, nada más puedo ponerle algo. Porque a ver, ¿qué es lo que dice? ¿Qué le hicieron en la pobre cara a Jesucristo? 3 minutos. 3 minutos, muchachos. Ustedes, por si no lo sabían, lo acabamos de descubrir. El crucifijo se recarga en 3 minutos. Pueden utilizarlo otra vez después de 3 minutos. Nada más que nunca duran las partidas tanto. Ya han llegado al punto de utilizar crucifijos, ¿verdad? Ustedes no sabían ese dato. ¿Cuál es el único fantasma que puede hablar a través de la radio sin necesidad de apagarla? Ah, el único fantasma que puede hablar a través de la radio sin necesidad de apagarla. ¿Qué? Sin necesidad de apagarla. Ninguno necesita apagarla. ¿La pesadilla? No sé. La verdad no existe respuesta para esta pregunta. El yurei. Oh, vaya. Claro, por supuesto. El yurei siempre da spirit box aunque no la pague. O sea, si te da respuesta en spirit box y no la paga, es un yurei, muchachos. Acuérdense. Tomen nota. Esa es la verdadera guía de fantasmas. Aquí está verdaderamente la respuesta a todas las preguntas de fantasmas. El único objeto que puede detectar la presencia de un yurei es la sal. La sal es el único objeto de estos de aquí que puede detectar la presencia de un espectro junto con el MF, ¿no? Pero el MF es más para todos los tipos de fantasmas. La sal es el único que puede detectarlo. Y esto verdaderamente es preguntas imposibles, ¿eh? Las primeras tres que nos acaba de dar, preguntas imposibles. Esta cuarta ya estuvo más decente. Estuvo bien, pero las otras literalmente están completamente mal. ¿Cuántos segundos dura la caza de un fantasma de tipo Revenant? La caza de un fantasma de tipo Revenant. Híjole, eso depende de la dificultad y el mapa que escojas, muchachos. La caza de un fantasma tipo Revenant dura lo mismo que cualquier otra casa. No hay ningún fantasma que su cacería dure menos o más. Le voy a dejar 45 segundos porque no hay forma de que haya una respuesta correcta a esto. ¿Cuánto dice esto? Ah, vale, 50 segundos. 50 segundos. Bueno, me dio 600 puntos de todas formas, ¿eh? Ojo con eso. Siendo una de las más largas y peligrosas en el juego. Pero eso, ¿de dónde lo habrán sacado? ¿De dónde habrán sacado esa información? ¿Se la habría inventado por completo al chat GPT? ¿O qué? ¿El quiz.com aquí se inventó por completo esa respuesta? ¿O qué pasó? ¿Cuál es el rango de edad en el que un fantasma puede ser considerado un demon? ¿El rango de edad? Un demonio tiene que ser un espíritu muy antiguo. Entonces, de 500 a 2.000 años. Exacto, muchachos. Si ustedes van y le preguntan a la ouija... De 200 a 1.000 años. Sonó como un pedo, pero fue mi boca. Ya no suena igual. Típico. Si ustedes van y le preguntan a la ouija cuántos años tiene y es un demonio, les dice de 100 a 1.000 años. ¿O cuánto dijo de 200 a 1.000 años? ¿Cuál es el único fantasma que puede ser detectado por la cámara de video sin necesidad de usar la visión nocturna? ¿La cámara de video sin necesidad de usar la visión nocturna? ¿El porte? ¿El ente? ¿O la sombra? Yo creo que el ente tiene que ver con el tema de la cámara. Simplemente por eso y ya está. Porque tiene que ver con cámaras. El ente. ¡Exacto! Es la respuesta, muchachos. Yo lo sabía. Yo soy el experto aquí en phasmofobia. Nada más porque tenía que ver con la cámara. Oigan, voy a ponerle pausa al test para dimensionarles algo rápidamente. A pesar de que las preguntas y todo eso está mal, siendo sinceros, esas algunas de las cosas que hice son buenas ideas para aumentar todavía más la dificultad de phasmofobia. ¿Saben? Se imaginan que si tuvieras que identificar la edad del fantasma, que eso tiene que ver con Ghost Watchers. En Ghost Watchers tienes que identificar la edad del fantasma para saber qué tipo de fantasma es. Que supieras la edad del fantasma, que exactamente que hubiera una forma de que los crucifijos se recargaran después de cierto tiempo, ¿saben? Eso sería increíble. A lo mejor es algo que llegan a introducir cuando me pongan las mejoras de objetos. Era cosa de esperar, pero no sé. A mí me parece que algunas de esas cosas son buenas ideas y que se podría ser como inspiración para cositas. Pero bueno, vamos a seguir con la encuesta. Y me parece que es la pregunta final, ¿no? De este. Preguntas imposibles de phasmofobia para expertos. A ver con qué nos sorprenden ahora. ¿Cuál es el nombre del creador de phasmofobia? ¡Ojo! ¿Cuál es el nombre del creador de phasmofobia? Edmund McMillen, Notch, Toby Fox o Dean Niter. Dean Niter es el desarrollador de phasmofobia, muchachos. Él solito creó el juego. Y más adelante, ya como por finales de 2021, creo, invitó a más personas a que colaboraran con él y creo que ahorita son un equipo de cuatro gentes. Dick Niter. Dick Niter, let's go. ¿Quién es el ganador? ¿Quién es el ganador? ¿Quién es el ganador? Hola. Hola. El ganador es Neave. Let's go. Tres mil puntos, muchachos. A este le voy a poner cinco estrellas. Definitivamente fue la mejor de todas, a pesar de que no estaba bien casi ninguna. Muchachos, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Que les hayan disfrutado de esas preguntas. Algunas estuvieron cool, otras estuvieron media random. Ahí creo que no tenía nada que ver con el juego realmente. Recuerden que pueden utilizar el enlace que les dejo en la descripción de este video para utilizar la página y todo. Por si quieren hacer sus propios quizzes, pueden hacerlo literalmente acerca de lo que ustedes quieran. Pero pues sí, sin no agregar, nos vemos en el próximo video. Les abrazo. Beso. Abrazo. 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 Abrazo.